Música Corre la sangre dentro de mi, es más fuerte que mi cuerpo, se romperá la cabeza, mis ideas no, el orgullo de la venganza. ¿Quién es especial? Sembraré toda mi rabia, no te puedo más, puede que nunca tenga un colega que necesite de mí, pero me bastan mis enemigos, por ellos puedo vivir, ya no entiendo tus preguntas, no son para qué, si estoy solo no es por nada, solo te voy. Música Música La teoría me aburre, la realidad me hace fuerte Música La teoría me aburre, la realidad me hace fuerte Música